Para la transferencia de información, ideas, conocimiento. Cuerpos invadidos o Videodromo es una visionaria y desconcertante obra maestra escrita y dirigida por David Cronenberg en 1986, una de las propuestas más radicales y conceptualmente audaces de este brillante cineasta canadiense. James Woods interpreta a Max Renn, dueño de una pequeña estación de televisión por cable especializada en programas con un alto índice de violencia y erotismo. Un día, un colaborador le muestra la señal pirateada de una emisora clandestina que difunde escenas muy realistas de sexo, tortura y asesinato. Pronto, Max comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza y alucinaciones. Investigando el origen de la transmisión, él se involucra en una intriga inquietante donde se hace cada vez más difícil separar lo real de lo virtual. A partir del eterno debate sobre los daños psicológicos supuestamente ocasionados por los medios audiovisuales, se plantea una reflexión estimulante acerca de las transformaciones que las nuevas tecnologías causan en la vida y en el cuerpo del ser humano. Retornan aquí muchas obsesiones recurrentes en la filmografía de Cronenberg, los errores de la ciencia, las mutaciones físicas, el contagio y la muerte. Pese a ciertos detalles como los casetes de VHS que hoy la hacen anticuada, es una obra muy adelantada para su época, compleja, innovadora y profética. En el elenco destaca la presencia perturbadora de Deborah Harry, cantante del grupo Blondie. Rick Baker realizó los chocantes efectos especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!